Cuando estoy a solas Pienso en ti y me da miedo Pues vuelvo a imaginarme tu calor No puedo aunque lo intento Convencer mi pensamiento Que aprenda a vivir sin ti Te siento mío Y cuando tú no estás No basta imaginarte Me rebelo y quiero amarte Una y otra vez Ven a mí Me muero por besarte Quiero más que poseerte Hasta el amanecer Mi fantasía No es suficiente ya No basta imaginarte Nada más Mi deseo es tan fuerte Que después de poseerte Necesito más Entre pensarte y tenerte Es mi única verdad No basta imaginarte Me rebelo y quiero amarte Una y otra vez Ven a mí No muero por besarte No me basta con rendirte Hasta el amanecer Un instante sin tener Un instante sin tenerte Un instante sin tenerte Es un siglo para mí Repíteme Repíteme el amor Repíteme el amor Mi fantasía Mi fantasía No es suficiente Mi fantasía En la lucha En la lucha En la lucha Derrotarte Una y otra vez De noche y día No basta imaginarte Para ser feliz Sin tenerte Sin tenerte Entonces Cuál Díング Cómo Tampoco Díング Díung 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 Gracias.